Bueno, a ver si podemos hacer un video remando un poco, inclusive pegando alguna barrenadita con las olas que hay. Vamos a ver que sale. Nos posicionamos y arrancamos. Miren qué divertido que es barrenar este pequeño oleaje que hay. Pensé que vamos en contra de la corriente. El viento es bastante fuerte. Creo que estamos en 10 nudos, 11 nudos estaba pronosticado para este horario. Pero muy, muy, muy divertido y estable. Vean lo estable que es. Ah, las olas cómo te empujan de atrás. Qué divertido, qué bueno está. Ayer, ayer no. Ayer tuvimos un día donde abrieron las compuertas de la represa este. El viento, creo que teníamos viento del oeste y estaba complicado. Corría mucha correntada. Hoy prácticamente está planchado la correntada. Recién, generalmente acá en Concordia, se tira con un plomo, corredizo, un anzuelo. Es lo que está permitido para el concurso. Escuchen las olas, ¿eh? Escuchan. Y ayer corría, volaba la plomada. Hoy, hoy no. Hoy prácticamente no se movía. Apenas. Si la aflojabas del fondo, un tironcito y se volvía a estancar. Así que bueno, vamos a ver, llegando allá al paredón, qué nos depara el destino. A ver si podemos pinchar una boguita. Aunque no dé la medida, poder tener esa sensación. Dicen que las casas son muy, muy voraces. Esta es la primera vez que venimos. Primera vez que Kayak Point viene a este evento. Así que bueno, vamos a cortar ahora un poco. Y nos vemos en unos minutos.